Yo he sido parte de los que tienen sueños y que no hace parte a Dios dentro de sus sueños y soy de los que ahora, gracias a Dios, vivo a través de lo que siento yo que son los sueños de Él para mi vida. Se siente tan distinto, se siente tanto más rico y se siente tanta paz cuando uno es parte del sueño de Él más que por los esfuerzos de uno mismo o los sueños de uno. Les puedo decir, número uno, que no sé si tú estás viendo esto y no crees en lo mismo que creo yo, no pasa nada. Esto me funcionó a mí. Y poder tener todos los días mi tiempo con Él en las mañanas como prioridad, como lo primero que hago, siempre ayuda muchísimo a que el resto del día mío sea no necesariamente un día extraordinario porque hay días que no lo son, hay días donde hay muchas frustraciones, donde hay pérdidas, donde uno la pasa mal. Pero si tú empiezas ese día teniendo el tiempo con Él, lo que sea que venga, vas a atravesarlo de una manera con más paz, con muchísimo más calma. Y en esto de los sueños, que los sueños son un poquito traicioneros porque los sueños a veces pueden llegar a ser que tú pienses que esto se trata de ti. Y un poco como hemos estado hablando, esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Si tú vives tu vida pensando que tiene que ver contigo, no la vas a pasar bien, no vas a tener paz, no vas a tener calma y vas a darte contra muchísimas, muchísimas paredes. Si tú, a lo contrario, vives sabiendo que esto eres tú, casi como que, como decía Ricky, de papel de extra dentro de una historia que es muchísimo más grande que tú, muchísimo más grande que yo, que los que estamos acá adentro, y muchísimo más grande que los sueños que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar. Ahí es cuando uno empieza a vivir en plenitud. Yo, más que pedirles a ustedes que sueñen en grande, que yo soy un tipo que ama cuando las personas sueñen en grande, yo les pido que ustedes sueñen, número uno, con propósito, pero aparte que sueñen de la mano de Cristo y de la mano de Dios, y que ustedes se den cuenta que vivir con Él es vivir en plenitud, y eso es lo más hermoso, o sea, es que no sé ni cómo explicárselo, es una cosa que uno siente aquí. Yo era del otro lado, porque mucha gente puede estar del otro lado pensando, porque yo también pensaba así cuando me decían, pero cuando pones a Dios primero antes de tu sueño, hay hasta tu propio ego un poquito como dice como, sí, 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 total, claro, 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 claro que sí, of course, of course, claro, claro, pero los millones de discos se venden ahora o se venden después. Sí, cuando llegan. Si Dios llega y dice, rinde tu sueño y sacrifica tu sueño, no, y tal, y esto, ¿lo harías? Claro, claro, ¿cómo, cómo que lo harías? No, ¿sabes? No, ¿sabes? Cuando, pero me he dado cuenta, mi sueño hace 15 años era distinto en cuanto a, se veía diferente, la promesa de Dios es la misma para mí, pero yo pensaba los 15, tú lees que eras distinto, yo pensaba los 15 que se iba a ver de una manera distinta a lo que se ve hoy. Entonces, ese tipo de cosas, le diría a la gente, no se empeñen tanto en ese tipo de detallitos, porque los sueños van a ir, se van amoldando, van cambiando, o sea, tú, yo me imagino tú también, o sea, pensando, chiquitos, cuando éramos chiquitos, en lidar a una iglesia, en cómo podría ser, tú no te lo imaginabas necesariamente así, y que fuese online, y que fuese tal, tú no te lo imaginabas de esa manera, pero Dios se encargó de revelarte una cosa que es única para ti, y es parte del propósito que Dios siempre tuvo, pero uno como por tradiciones, por como uno tenía pensado, capaz si tenías esa idea, pero bueno, no puedo hacerlo ahorita, no se puede hacer, no, porque la gente necesita tal cosa, ¿sabes? tu sueño hace 15 años no se veía de esta manera, y hoy en día estás aquí y dices, wow, gracias Señor, te lo aseguro, dices, wow, gracias Señor, porque esto es exactamente lo que me hace bien y lo que necesitaba, y yo no lo veía, ¿sabes? gracias, gracias,